¡Gol! ¡Charrúa! Había falta que no, el juez viene en el centro de Senra, al segundo palo, atención le dio el arco, gol gol, lo hizo el número por Garale y en tan solo 8 minutos de juego el remate de Musso, la querían peinar de cabeza piernita arriba de un hombre, tenía el remate gol, golazo de Central Córdoba Paró en el último partido ante Italiano, se viene Gonzalo Ríos por la izquierda, coloca centro que solo entró un hombre de Central Córdoba, el arquero arriba con los puños falló Hansen, gol gol de Central Córdoba Mordió y ganó por arriba Musso y esta es buena para que venga el remate al arco de Callao de Barbosa, ahora Musso ahora se aproxima para pegarle ahí Callao, Callao al arco el arquero con un remate otra mala salida corta del arquero de Felicia aprovecha entonces Divani para meter centro ahora le quedó muy atrapa que remate Callao le hizo Octavio tocando para Pipe y Braco, linda pelota para que corra Callao, habilitado lo tiene Callao se mete a viento del área sigue Callao la jugó hacia atrás entra Braco le pegó Ortiz con Ramirez cambió de frente picó Pérez le descargó nomás con Callao pica Pérez pero le hizo que bien le hizo que la cambia toda la derecha ahí se juntan Callao y Pérez va el turco Callao que ejerce un lindo centro y ahora para Ortiz cabezazo de Ortiz lo va a hacer el número 4 Saucedo lo hizo rápidamente González de taco para que la tenga Callao Callao para que vaya a rematarla la recuperó Musso la tiene abrió de forma complicada hacia el turco Callao Barbosa buena pausa es el número 7 Callao que va solo dos en el área pero va con Callao va Chesarrete y Divani centro justamente para uno de los dos y para Chesarreta no de cabeza ahora arriba el arquero Víctor Hugo Merniés este linier no mostró nada es cierto es cierto Víctor Hugo gran taco para Ortiz 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 le pegó cruzado Mustachi lateralizó ahora a seguir alargaron muy bien para Callao que metió centro de Chilal le pegó se le había ido larga pero Traboll ganó Callao que debe levantar su nivel va Antonio con muchas ganas de pegar al arco Callao jugó por pase muy bueno para Divani que remató Villegas gol KILER DE CABEZA no no La va a buscar Cayal, la tiene el número 8, la pedía de Ivani por atrás. Jugó con Ramírez, Ramírez otra vez con Cayal, Cayal para Pérez, Pérez que meterá el centro de Ivani, ¡gol! Anticipo de Bollino, se viene el ataque, ahora el central, la pisa Bollino, juega cortito, la deja en Cayal, se adelanta a 8, mira el arco Cayal, la apertura viene para Saucer. Que se fue la ambulancia, volvió y todo, no puede ser nunca 23. Vamos a ver si a partir de esos 23, como decía Cortes, después se agrega más, muy buena de Cayal, el turco para ganarlo, el turco ha hecho muy bien hasta ahí, Cayal para el gol Cayal, frente al arquero. Mienta bien Nahuel Ríos, se la lleva el número 5, recupera Córdoba con Alegre, le queda para Cayal, Cayal la dejó para Villegas, se acomoda para pegarle, le dio, pegó la otra vez, ¡año! ¡Divani, gol! No podía, Chesarreta, si lo hace el turco Cayal, va a quedar que se corría de la derecha al medio, buena, doble pared, hasta ahí con Divani, se aproxima. ¡Bocino! ¡Bocino! Cayal, que la bajó muy bien con el pecho, Cayal que mete larga en profundidad porque sabe que Divani va a ir y va a ganar. Pérez. Cayal con Musso, otra vez Cayal, se va al número 8, a los manotazos está aplarecida. Nueve, tenemos en la primera parte, ganando Puerto Número 1 a 0, le pega el turco Cayal, salta, Cera, Cayal. Apurda para la contra, el centro que viene, buscándolo a Cayal, pegó el palo, gol. Y el número 12 termina, no podía, le queda ahora Cayal, ahí la tiene el número 8, Cayal lo ve pasar a Pérez y se la tira nomás, al número 4 viene el centro de Pérez. Se queda con ella, aparece Ocela, la tiene nuevamente Cayal en cara, Cayal la filtra, muy buena para que vaya Ortiz, le tiene Ortiz para la derecha, el centro para Divani. Terrible, Cayal, Killer, Cayal, la punta Cayal al área, la baja. Alegre, pelota que llegó bien, Saucedo y la tiene Cayal, Cayal cambia de frente para que vaya. Cuarta a Braco, buena Maga y el 10 para habilitar ahora, el número 4 se proyecta Antonio Cayales, marcador volante hoy, buena pelota para Ocela que va por la derecha, Ocela que metía el indocente, cabezazo, gol. Alegre, pelota que va por la derecha, el número 4 se proyecta Antonio Cayales, marcador volante, cabezazo, gol. Alegre, pelota que va por la derecha, el número 4 se proyecta Antonio Cayales, marcador volante, cabezazo, gol. Ocela, Saucedo, qué bien que la metió. Ocampo juega con Rodríguez Silva, abre la bocha para que vaya pulido, pero gana bien Cayal, limpio de vuelta Cayal, ocupando bien la posición como volante por la derecha, tocó la pared. Cayal, quita Cayal, se adelanta Cayal, para mí hubo falta contra Gómez, dejaron seguir, iba y quita, y la tiene el 8 Cayal. Otra vez la ganó muy bien Antonio Cayal, buena corrida del turco, va Cayal esperando compañeros por el área.